Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del Holandés Errante, hoy nuevo tutorial de Hidronier. Hoy voy a explicar cómo pescar con caña y cómo subir de nivel con la caña. Bueno, fijaos aquí tenemos el mapa, aquí podemos ver que podemos comprar cañas aquí, aquí y aquí. Bueno, pues nosotros vamos a ir a comprar la caña aquí, ya que tengo aquí el dinero. La primera caña que compramos es de nivel 1 y podemos pescar en cualquier río. Vamos a comprar mi primera caña de pescar y nos va a costar 52. Vale, hasta ahí muy bien. No vamos a encontrar en ninguna tienda de pesca cañas de más nivel. ¿Por qué? Porque para poder conseguir una caña de mejor nivel tenemos que pescar algo en concreto. ¿Dónde? Pues tenemos que ir por aquí, al pueblecito este que tenemos aquí al lado. Claro que hay carteles que señalan pesca por aquí. Podemos pescar en cualquier lugar con agua, o al menos eso, podemos intentarlo. Aquí tenemos una tienda de pesca, aquí, bueno, de pesca, donde podemos comprar caña de pesca, pero todas de nivel 1, un estante y el bote de pesca y el cubo. Pero aquí, voy a entrar por aquí, 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 amigos míos, tenemos aquí, puedo vender el pescado y aquí podemos ver una caña de nivel 2. Hay ocho niveles de caña, ¿vale? Estamos en el nivel 1, este es el nivel 2. Para poder acceder a ella, tenemos que pescar una gamba. Entonces, nos vamos a ir aquí a este río, a intentar pescar. ¿Cómo se pesca? Botón izquierdo, lanzamos, esperamos a que la boya se hunda un poquito, y... Ahí, hemos pescado, y hemos pescado que... Pues nada, un pescado. Sigamos. Probando. Y otro, encima se me cae. Vamos a intentar meterlos dentro del cesto. Son sardinas. Una sardina y un arenque. Bueno. Ven. Ven. A ver si hubiera suerte. Ahora... Nada. Vamos a seguir. La verdad es que pescar una gamba es algo raro, eh. Es un... Es un... Ese es fallado, cuidado tarde. Es raro, pescar gambas, eh. Es uno, dos animales raros. Igual que un tiburón, una raya... Eso no sé lo que es. Pero imagino que sea un pescado. Nada, vamos a probar por el otro lado. A ver si aquí mira mejor suerte. pero hay que pescar una gamba yo nunca pesco una gamba con caña la he pescado con un salabre pero con caña no no sabía que se pudiera pescar con caña pero bueno pero si nos dicen que podemos pescar con caña pescamos con caña no sé cuánto tiempo voy a tener que estar para pescar una gamba latigazo vamos ha pegado un buen viaje no quiere, no quiere pescar gambas ahí tengo de todo vamos a poner aquí que no hay agua, a ver qué pasa a ver, vamos a ver qué hemos pescado este de aquí esto que es un pez y lobo flipa, eh un arenque, esto es lo más común para pescar otro arenque una sardina fijaos otra sardina esto es un atún otra sardina caballa sardina y sardina muy bien pues no estamos consiguiendo lo que quiero vamos a probar así a ver si tuviéramos suerte mierda ese se me ha acapado y no pican más una bota ole la podré vender nada, no pesco no pesco la gamba no la pesco voy a hacer 4 o 5 lances más si no la pesco pues no la pesco probaré fuera de cámara y en el momento que la que la pesque enseñaré cómo desbloquear la caña de nivel 2 de momento ya sabéis cómo se pesca se lanza se espera que la olla se hunda un poquito y se pincha el botón izquierdo todo con el botón izquierdo así pum 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 y a pescar y a sacar pasta no sé cuánto me van a dar por todo esto pero me van a dar por lo menos 100 monedas un par más venga, la última y esto es tan fácil que no hace falta no hay ni que ponerle cebo ni nada de nada directamente al cubo vamos a venderlo el control tanto y bueno y fuera de cámara pues seguiré pescando a ver si consigo la sardina y ya lo taré en un próximo tutorial pues como desbloquear que hace falta para desbloquear la de nivel 3 me llevo el cubo lo vamos a poner aquí y me van a dar cuánto 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 195 monedas cole en fin gente espero que os haya gustado dejarme un buen like comentarios y nos vemos aquí en el canal de Andrés Errante en un próximo tutorial de hidronía un abrazo muy grande y hasta luego bye bye